¿Cómo se explica una serie tan pareja y sin embargo tantos o varios partidos con diferencias tan amplias? No sabría decirte. Pero bueno, hoy te puedo hablar por el partido de hoy, que fue en mérito de regatas. Y nosotros no tuvimos la altura del partido de hoy para poder ganarlo. Ni nosotros éramos invencibles, ni ahora ellos son invencibles. Nada, hay que estar tranquilos y empezar desde el arranque. Hoy, como te digo, no tuvimos la altura de una final y hay que cambiar, hay que dar vuelta a la página. Allá se dio vuelta a la página en el vestuario para el próximo partido. ¿Crees que inconscientemente el 3 a 1 juega en contra, en algún lugar? No, nosotros estábamos muy metidos y queríamos ganar el partido. Pero no nos olvidemos que esta es una cancha muy difícil. Hay que darle mérito a corriente. Ellos entraron intenso, de minuto cero. Y después, con la diferencia que no hicieron, les fue muy difícil revertirla. Así que, nada, como te decía, era una cancha súper difícil que solamente perdieron dos juegos en no sé cuántos años. Así que, nada, hay que dar vuelta a la página. Esta serie está demostrando también que, como se prevía, había dos equipos con muchos jugadores con personalidad para jugar partidos importantes. Y, de hecho, ustedes se recuperaron del primer partido para ganar tres seguidos. Si Regata se recupera de una tanda de derrotas complicadas para, digamos, recuperarse hoy. ¿Cómo sería, digamos, el desarrollo siguiente ahora para que Peñarol se recupere de una derrota tan amplia? Bueno, ya en sí, el partido, tenemos que empezar de manera distinta. No sabría decirte cómo va a ser, pero bueno, nosotros, por cómo somos nosotros, todo el programa de la mano de Leve Martín, tenemos que ir por ese partido. Sabemos que tampoco si perdemos es el fin del mundo. Tenemos otra propiedad más, así que tenemos que estar tranquilos. El partido más importante de nuestra vida del jueves es entrar de distinta manera. Como te repito, no sé cómo va a ser durante todo el partido, pero se te puede decir que tenemos que cambiar. Después de una doble derrota, nosotros siempre salimos fuertes. ¿En qué lugar o en qué punto crees que se perdió hoy? En el arranque. En el arranque, no. Como te digo, no estuvimos a la altura de... En este partido estuvimos a la altura de una final. Todo mérito de ellos, porque bueno, ellos con el goleo que nos sacaron, la diferencia nos sacaron, después se me hizo muy difícil. Pero bueno, creo que eso fue lo más importante, por qué ellos nos ganaron. ¿La diferencia golpea mucho o es lo mismo que haber perdido por uno? Perder por uno, por veinte, por ahí perder por tanta diferencia es peligroso, tanto para ellos como para nosotros. Así que no tenemos que confundirnos. Nosotros perdimos un partido y ahora en nuestra casa tenemos que hacer fuerte y dar la otra cara. ¿Cambió algo en cuanto a la expectativa o a lo que tenías vos en la cabeza antes del partido ahora? No, no. Imagino que querías salir campeón hoy, pero... Sí, ni hablar. Pero bueno, es un arranque, como te digo, es un arranque súper difícil. Es decir, nosotros queremos salir campeón, queríamos salir campeón hoy, pero bueno, perder está dentro de los resultados. Y ahora en 48 horas tenemos la revancha. Una pregunta que te relaciona directamente. ¿Su primer partido que regatas tiene a los dos bases en un alto nivel de la serie? Sí, sí. Hoy juego bien Javier y juego bien Hobson. Bueno, al último ya los puntos no marcaban ninguna diferencia. Pero bueno, hoy tenemos que mantenerlos bajos, mantener a esos jugadores en bajo rendimiento. Como veníamos manteniéndolo antes, que no aparezca Hobson, que no aparezca el paraguas. Pero hoy era importante que no apareciera, y más del local, que levanta a la gente. Y no lo supimos hacer, o no lo supimos hacer junto con el data. Pero bueno, aprendimos, fue un cachetazo, así que... El próximo partido plantearlo como lo venimos planteando durante toda la serie.